¿Cuál es la epidemia más grande del hemisferio occidental de cólera? Haití tiene hoy día la epidemia más grande del hemisferio occidental de cólera. Desde el año 2010 hay más de 750.000 personas afectadas por el cólera. El año pasado tuvimos más de 30.000 casos de cólera. Entonces hay una situación a nuestro juicio de emergencia porque no existe otro país en la región de América Latina que tenga el número de casos de cólera que tiene Haití. Cólera se transmite fundamentalmente a través del agua y los alimentos. Afecta principalmente hoy día en Haití a las comunidades rurales, a las comunidades que están más alejadas de los centros médicos. Se transmite por el agua y Haití tiene una deficiencia de agua y saneamiento. Si la comparamos con el resto de la región de América Latina, hay un tercio de la población que tiene acceso a saneamiento, estructuras de saneamiento, disposición de excretas, aguas herridas, etc. Y no más del 50% de la población tiene acceso a agua segura, agua potable. De ahí entonces que una de las principales fuentes de contaminación sea el agua a través de los desechos. Y eso obviamente tiene un impacto en la agricultura. Si la agua está contaminada o las aguas están contaminadas, obviamente que eso va a tener un impacto en la agricultura. Además, Haití tiene una alta vulnerabilidad a desastres naturales. Todos los años hay inundaciones, consecuencias a las lluvias, etc. Entonces lo que hemos planteado es que hay una situación de emergencia y hay también una situación estructural de mediano y largo plazo. Y obviamente tiene un fuerte impacto en la seguridad alimentaria del país y en el estado nutricional. Desde luego yo creo que lo que ha planteado la FAO es fundamentalmente fortalecer la capacidad de respuesta, de prevención, de riesgo y de resiliencia, o sea, de fortalecer eso. Haití tiene todos los años durante la época de lluvias, tiene inundaciones, tiene lluvias torrenciales y normalmente enfrentamos ciclones o huracanes. Entonces hay desde la comunidad, a nivel de comunidad, a nivel de las provincias, de los sectores más vulnerables, necesidad de fortalecer la capacidad de resiliencia y de preparación. Y yo creo que en ese orden todos los esfuerzos que se pueden hacer para prevenir son mucho más importantes que incluso facilitan después la recuperación y el desarrollo del país. Creo que de los países de la región, no hay que olvidar que Haití es el país más pobre de toda la región de América Latina. Es el único país de la región que tiene los indicadores que lo califican como el país menos desarrollado de la región. Y esto también está en el ámbito de la seguridad alimentaria, lo vemos muy fuertemente en el área nutricional. Consecuencia, todos los desastres naturales tienen un impacto directo en el estado nutricional y en el estado de la seguridad alimentaria del país. Todo lo que se puede hacer para fortalecer la prevención es, yo creo, la mejor inversión que se puede hacer.